En contraste con el repunte que tuvo el buen fin a nivel nacional en Michoacán, las ventas bajaron un 15% respecto al año pasado, informó José Maldonado, presidente de la Cámara Nacional del Comercio y Servicios de Turismo en Morelia. No es el caso de Michoacán, en el caso de Michoacán lo que podemos percibir nosotros como Cámara de Comercio hasta ahorita, estamos hablando por abajo de un 10 o un 15% con referencia al año anterior. El presidente de la Canaco, Servitur, dijo que este fenómeno se derivó de varios factores, principalmente bajo el crecimiento económico que registró el Estado durante el presente año. Por un lado la economía de nuestro país ha sido un crecimiento lento, por abajo del 2% cuando esperábamos por arriba del 4%. En nuestro Estado ha sido otro caso especial, donde la economía ha sido un poquito más lenta que el resto del país, y eso ayuda a que la gente haga las compras más pensadas, más conscientes. A nivel nacional, el buen fin superó los 160 mil millones de pesos y tuvo una gran cantidad de visitas a través de las redes sociales a los comercios participantes. Con información de Sandra Sainz, informa Coasar TV.